Amigos, y tal como les prometimos, hoy tenemos la música acústica de SEO Muñoz, que nos acompaña aquí en los estudios. Hola, SEO. Hola, Laura. Yo escuché algo como tan melodioso ahorita. Eso es parte de lo que vamos a escuchar hoy. Sí, claro. Qué rico. Cuéntame, ¿tienes un concierto en esta noche para que los amigos televidentes tengan la información y puedan acudir a apoyarte, tu talento, tu alma cantando? ¿Dónde será? Exactamente, será en Lupita, es un bar que está, no tengo bien ubicado, pero yo sé que está por la San Pablo Duarte. Pablo Duarte, frente al Eso Food Shop. Exactamente. Ahí mismo. Aquí ayudamos un invitado. Exactamente, estaré yo ahí y habrán algunos artistas del ambiente, invitados y tipo de cosas. Muy bien, ¿de dónde viene tu arte? ¿Eres dominicano? Sí. ¿Vives en Nueva York? Cuéntame, ¿de dónde, de dónde, de dónde vienes realmente ese arte? Nací en Santiago, me crié en Navarrete, digamos que hasta la mitad y la mitad en Nueva York. Ah, entonces tienes de todo un poquito. Claro, sí, por más dominicano es otra cosa. Qué bien. Sé que has hecho unos featuring con unos artistas muy queridos aquí en República Dominicana, entre ellos Tony Almont. Claro, mi hermano. Igual son brazos valiosos, un poco de eso. Porque tuviste el privilegio de trabajar con dos grandes aquí. Sí, sí, y aparte conocerlo como persona, que son dos tipazos detrás del artista. Nada que te puedo decir, bendecido. Vas a tener la oportunidad también de abrirle el concierto a Watson. Sí, fue la razón por la que vine a Dominicana para abrir el concierto de Watson, el cantautor de Pueblo, el lunes 21 en Hard Rock Café, de Blue Mall. Y también cantaré con él. Entonces, aparte de eso, me eché un par de días aquí y planeé dos shows, claro. De vacaciones, ya me diña. Anoche en Macorís y hoy aquí en Santiago. Perfecto, pero nosotros queremos escuchar algo. Así que, ¿qué te parece? Págame. Tócame. No, mentira. Esta canción fue la que yo hice con Watson, que saldrá. Bueno, ya está en YouTube y en iTunes. Yo creo yo. Sí, se llama Millones de Gallos Rojos. Tírale. ¿Y cómo son los días en donde tú estás? Te has llevado el sol tan lejos de mí y aquí y cae un aguacero. Millones de peces rojos se meten por mi ventana. Es tan grande la humedad. ¿Y cómo están tus besos? ¿Quién nos besará? ¿Cómo está tu risa? ¿Con quién se reirá? La mía se fue contigo. Millones de bocas rojas caminan por la calle, pero no quiero besar. Se te ha olvidado, niña, aquí tu corazón. Se te ha olvidado en el Sibao, gran amor. Y en temperaturas altas, que ese amor solo me quema. Se te ha olvidado, quien te mira va a dormir. Se te olvidó que de esta isla yo no puedo salir. Yo no olvidé tu atmósfera en mi soledad. Y a mí nada me interesa. ¿Cuántas son las millas que debo jugar? ¿Y cuántas son las millas que debo nadar? Yo no te tengo más preguntas, mujer. Millones de gallo rojo. Yo despierto en las mañanas es... No puedo dormir. Se te ha olvidado, Flak, aquí tu corazón. Y bueno, por ahí sigue. Se te quedó en Santo Domingo, gran amor. Si quieren escuchar más, la pueden descargar, la pueden robar en SoundCloud, si quieren. Tus redes sociales, ¿cuáles son? Dime. Las redes sociales. Oh, claro. Arroba, se homunos, y así en toda parte. En Facebook, Instagram, Twitter, se homunos. Yo quedé con más deseos de seguir escuchándote esta noche. Lupita, perfecto. Estaremos apoyando tu música. Me encantó. Con alma y corazón, Zoe Muñoz, hasta el lunes. Que pasen feliz resto y fin de semana.